Acabamos de neutralizar el objetivo de golf Parece que hay un soldado objetivo al oeste de mi aplicación Acabamos de hacernos con el objetivo de golf ¡Un francotirador! Escuchad, el objetivo golf está neutralizado Tanque enemigo localizado ¡Un francotirador! ¡Un francotirador consigue trabajar detrás de mi paseo! ¡Un francotirador! ¡Un francotiración ¡H systems sano! ¡Gracias! Estoy viendo un avión enemigo Veo un helicóptero enemigo Se ha tomado el objetivo Foxtrot Al oeste de donde estás, hay un enemigo con una ametralladora Hemos perdido el objetivo Eco Acabamos de atendernos con el objetivo Xavri He avistado a un soldado enemigo Este es el objetivo He avistado a un helicóptero enemigo He avistado a un helicóptero enemigo Vale, he visto un helicóptero enemigo Hemos perdido el objetivo Foxtrot Parece que hay un francotiradero en el oeste de tu ubicación No hay problema Parece que hay un soldado enemigo al oeste de tu ubicación Parece que hay un soldado enemigo al oeste de tu ubicación Vamos por el efecto de la estrellada de tu ubicación Hemos perdido el objetivo de la metade El objetivo fue en el oeste de tu ubicación Vamos por el objetivo darnos Objetivo neutralizado, atención, cambio. 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 L.A.V. enemigo habitado. Atención, hemos perdido el objetivo en Chalmers. ¡Van a recibir un soldado antitanque enemigo! ¡Tenemos el control del objetivo Delta! ¡Eso es un helicóptero enemigo! ¡Soldados! ¡Proteged este objetivo! ¡Hay un avión enemigo al subir su aplicación! ¡Soldado enemigo avisado! ¡He detectado un soldado antitanque enemigo justo al norte de tu posición actual! ¡Proteged este objetivo! El último coño está neutralizado. He detectado un francotirador enemigo justo al este de tu ubicación. Vale, veo a un soldado enemigo. Se ha tomado un objetivo nuevo. Parece que hay un vehículo enemigo al norte de donde estás. Hemos neutralizado nuestro objetivo nuevo. Acabamos de hacernos con el objetivo, Gol. Vale, he avistado un helicóptero enemigo. Estoy viendo un avión enemigo justo al este de tu posición. He localizado un avión enemigo ¡Hay un avión enemigo! ¡Completamente afirmativo, tío! ¡Escuchad! ¡Acabamos de perder el objetivo de esta! ¡Veo un tanque enemigo! ¡Estoy viendo un francotirador enemigo al sur de la ubicación! ¡Veo un tanque enemigo! ¡El objetivo de Charlie está neutralizado! ¡Avión enemigo avistado! ¡He visto un avión enemigo! ¡He avistado un avión enemigo! ¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo Charlie! ¡Sí! ¡Hay un avión enemigo! ¡He avistado un avión enemigo! ¡Se acaba de neutralizar el objetivo ECO! ¡Se acaba de neutralizar el objetivo ECO! ¡Siento eso! ¡He visto un avión enemigo! ¡Ya tenemos el control del objetivo ECO! ¡He avistado un avión enemigo! ¡He detectado un avión enemigo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Escuchad! ¡Acabamos de perder el objetivo Charlie! ¡He avistado a un soldado enemigo! ¡Gracias! Parece que hay un barco enemigo al sur de tu ubicación He avistado a un soldado enemigo Este es nuestro objetivo actual ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo actual! ¡Gracias! Parece que hay un soldado antitanque enemigo al norte de tu ubicación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!